Una quinceañera en Veracruz hizo todo para celebrar esta, pues, ocasión única que es para las mujeres. Las personas que invitó no asistieron, quién sabe por qué razones. Entonces alguien subió a las redes. Este es un día muy especial para ella. Quien guste venir puede hacerlo. La fiesta era a las 4 p.m. y es la hora de que nadie ha venido. Se viralizó la imagen de la quinceañera llorando las mesas vacías y que empiezan a llegar así como curiosos. Pues en cuestión de algunos minutos se empezó a recibir comentarios. Poco a poco empezó a llegar la gente en el centro, en el puerto de Veracruz, donde se ubica el salón. Franeleros, tragafuegos, meseros, una batucada. Llegaron. Llegó un momento en que ya no cupieron en el salón y se salieron a la calle y la cerraron. ¡Ay, qué maravilloso! Y ella terminó bailando muy alegre. Un hombre, le calculan 70 años de edad, murió de un infarto después de haber ingresado con una acompañante a una habitación del motel Los Arcos en Tlaxcala. Y, bueno, moriría feliz. La mujer que acompañaba al hombre, quien a gritos pidió ayuda al personal del lugar para tratar de reanimarlo. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron que ya no tenía signos vitales. La mujer dijo que recién habían ingresado a la habitación y al estar juntos, el hombre comenzó a sentirse mal, se desplomó en el piso y falleció. De la pura emoción. Pero con una sonrisota. No, porque acababan de llegar. Bueno, pues ese es el momento más emocionante. Un hombre en Temixco murió, así le pasó a un torero, mientras arreglaba un microondas. La esposa del oxiso, identificado como José Ricardo Hernández, de 25 años, relató que ayer a las dos y media estaba reparando o intentando reparar el horno de microondas. Durante la reparación, el aparato sacó una chispa y el hombre quedó pegado e inmóvil. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron la muerte de Ricardo por la descarga eléctrica que sufrió. Pero, ¿lo estaba reparando y lo tenía conectado? Aunque no estén conectados, son peligrosos. Si no se descargan. Tú eres muy joven, pero antes las televisiones tenían un elemento que cargaba el cinescopio. Flyback, creo que se llamaba. Ya no está re inmundo. Que es como un transformador que se queda cargado. Aunque no esté conectado el aparato, suelta la descarga. Y no me acuerdo qué torero famoso también estaba meneándole con un cuchillo al horno. Un torero famoso. A ver si ahorita alguien se acuerda. Y le metió el cuchillo al horno y ahí quedó fulminado. Porque tienen una carga eléctrica. Aquí está. Este sí fue a la escuela. Gerardito, es que el cinescopio funcionaba como un capacitor. Y se quedaba cargado y daba un toque. El problema de los hornos de microondas es que tienen un capacitor. Y ese capacitor se carga a muy alto voltaje. Queda cargado por años. Aunque esté desconectado el horno. Ese es el problema. La gente lo toca. Toca el capacitor, hace tierra. Y le da un toque de muchos voltios. Órale. Son muy peligrosos. Esa no me la sabía. Todavía soy incapaz de reparar nada. Yo llamo al técnico. Así que crean que no me voy a morir electrocutado por un accidente doméstico. Y un foco. El torero zacatecano Roberto Armando García García, Armando Montes, murió en el 2012 electrocutado cuando intentaba reparar un horno de microondas. Armando, este era el torero zacatecano que hoy después de pelearse con un toro, con la espada, le metió un cuchillo al microondas y ahí quedó. Cree yo que era un toro. Cree yo que era una banderilla. Sí. Armando Montes sobrevino a una descarga eléctrica y él estaba descalzo, lo que lo fulminó inmediatamente. Por cierto, la iglesia desde su semanario, desde la fe, dice, son casi 30 días llenos de reuniones, fiestas y convivios. Pero en ocasiones se utilizan para abusos en la bebida, la comida y despilfarro económico. Así que, la iglesia católica pide a los creyentes llevar el Guadalupe Reyes con responsabilidad. Está bien. Por eso qué bueno que no tenemos a Guinaldo para no desperdiciarlo. Sí. Buena idea, Alejandro. Oye, ya no se sirve reír o llorar. Hace un llamado para vivir esta época con responsabilidad, sobre todo, como dice Alejandro, económica, ya que viene la crisis de enero y luego hay problemas. Vuelve el uso de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados en Nuevo León. Repunta 130 por ciento el COVID. Alertan por la variante pesadilla. Ay, qué nombre. Uy, después de perro del infierno viene la pesadilla. Pero yo no sé por qué no le dicen cancerbero en vez de perro del infierno. Soy el más bonito perro del infierno. A ti, ¿cómo te gustaría que te dijeran? Cancerbero o perro del infierno. A mí perro del infierno. En Estados Unidos también las hospitalizaciones relacionadas con el COVID van en ascenso. Personas de edad avanzada representan una proporción cada vez mayor. También a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy malas noticias suben las cheves. Oye, es que son malvados. En esta época que no puedes evitar tener una reunión con la familia, con los amigos y suben las cheves. ¿Qué es eso? Una persona consume 69 litros de este producto en promedio. Pues puede ser, yo creo que un poquito más. Yo le prestaré mis litros a alguien porque... Sube cervecería modelo, Geneken, Coca-Cola también subió los precios. Así de que... Ah, se suben las gasolinas, ¿eh? Porque se les quita el apoyo. Este fin de semana, movido, estuvo 241 asesinatos este fin de semana. Lo malo es que hay niños. Hay niños durante varios ataques violentos que se registraron este fin de semana. Varios niños involucrados. 12 personas lesionadas fue lo que dejó una explosión de pirotecnia durante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe en Querétaro. En la parroquia de la colonia Felipe Carrillo, Puerto, alertaron al número de la explosión... A número de emergencias por la explosión, 12 personas lesionadas, 10 vehículos dañados y afectaciones a inmuebles. En Querétaro hoy, por la celebración, ya saben que nos encanta tirar cohetes. Un niño peregrino viajaba en un autobús de pasajeros. Murió, sacó la cabeza por una ventanilla y se estrelló contra un poste en Veracruz. Siete años, viajaba junto con sus familiares para celebrar a la Virgen de Guadalupe. El chofer se acercó mucho a la banqueta, lo que provocó que la cabeza del menor chocara contra un poste. El conductor, al darse cuenta de lo que ocurrió, se bajó del vehículo y se peló. Pero yo creo que llevaba más de la cabeza. Yo creo que iba con parte del cuerpecito afuera. Es que es la primera advertencia que hace tu mamá. No saques la cabeza del coche cuando va moviéndose. Yo recuerdo así la noche de los tiempos, que la primera advertencia que me hizo mi mamá es no sacar la cabeza del coche en movimiento. Ni las manos. Ni las manos. Ahora lo sacan por el quemacocos. Y sobre todo, cuando van rápido, no. Es peligroso, pero no tanto. Pues sí, la Ramón, acuérdate. La jirafa que lleva este, en el día después, número tres, que lleva este, que compra una jirafa. Y la lleva en su coche. No me acuerdo. A ver, espérame. Va por la carretera. Y la lleva en su coche.